Bienvenidos caminantes de las tierras infinitas, la sexta y última temporada de Cobra Kai ha llegado con un ritmo un poco más relajado, pero con una carga emocional que promete dejarnos al borde del asiento. Esta última temporada está dividida en tres partes, cada una con cinco episodios, y a ver qué tal se las arregla para mantenernos enganchados mientras nos despedimos de estos personajes icónicos. La primera parte de la temporada se arrastra un poco al principio, después del final explosivo de la temporada 5 sabemos que Cobra Kai tendrá que construir tensión y prepararnos para el gran torneo Sekai Takai, bueno la primera entrega hace la mayor parte del trabajo pesado aquí, pero en lugar de mantener el mismo ritmo trepidante parece que nos damos un pequeño respiro, y no necesariamente para bien. Puede que la chispa no sea tan intensa en estos primeros episodios, y en algunos puntos la sensación de relleno es casi palpable, pero no todo es oscuridad y sombras, aunque la acción tarda en llegar, hay momentos que valen la pena. Yo soy Gigi y te invito a recorrer los primeros capítulos de la última temporada de Cobra Kai. El estreno de la temporada 6 comienza unos finales después del grandilocuente final de la temporada 5. El dojo Cobra Kai ya no existe con Terry Silver en prisión. Johnny y Daniel, los eternos rivales convertidos en compañeros de dojo, finalmente están comenzando a limar sus diferencias. Ahora, juntos en una extraña fusión de Miyagi-Do y Eagle Funk, están intentando poner en marcha esta colaboración. Pero como era de esperar, no todo es un paseo por el parque. Sus personalidades chocan, y esto se refleja en sus estudiantes, quienes también tienen que lidiar con sus propias rivalidades. La tensión entre Johnny y Daniel añade una capa de realismo que, aunque a veces parece que se alarga innecesariamente, es crucial para el desarrollo de la historia. Johnny intentando ser el papá perfecto, lidiando con el caos de tener a sus rivales Miguel y Robbie bajo el mismo techo con un bebé en camino. ¿El desafío? Hacer que todos se lleven bien. En cuanto a Daniel, se enfrenta a una crisis de fe después de descubrir algo perturbador sobre el pasado de Miyagi. La combinación de estos problemas personales con el estrés que combina dos dojos es la receta perfecta para la intriga. Los adolescentes también están luchando con sus propias metas y futuros. Miguel tiene la vista puesta en Stanford, Hawk y Demetri parecen tener el MIT en la mira, y Sam y Tori finalmente están enterrando el hacha de guerra. Mientras tanto, Kenny se ha desvinculado de Cobra Kai y sigue evitando a Robbie, a pesar de los esfuerzos de su mentor para solucionar sus problemas. Y no olvidemos a John Chris. Escapó de prisión y se dirige a Corea del Sur para reclutar un nuevo y feroz ejército de karate. Aliado con Kim Daun, una vieja conocida. La sombra del torneo mundial Seikai Taikai se cierne sobre todos, creando un escenario de alta tensión que amenaza con separar a nuestros protagonistas. Estos nuevos episodios todavía tienen tiempo para algunas tramas secundarias, entretenidas y humorísticas, incluida a Chosen, que acompaña a Johnny en la búsqueda de una nueva casa. Johnny organiza una pillamada de niñas para Samantha, Tori y Demon, y Miguel, Dimitri y Hawk se reúnen con su ex matón Killer en una fiesta de fraternidad. Aunque estos cinco episodios iniciales se enfocan en preparar el terreno para los siguientes días, no dejan de lado el espíritu divertido de la serie. Los chistes continúan fluyendo y ver a Johnny y Lawrence intentando mantenerse al día con la generación Z es simplemente impagable. El corazón de la serie sigue latiendo con fuerza y aquellos que han disfrutado de las temporadas anteriores encontrarán mucho que amar en esta nueva entrega. Sin embargo, hay un pequeño inconveniente. El final del episodio 5 llega de manera tan abrupta que te deja con ganas de más. La espera de más de cuatro meses para saber qué sucederá a continuación parece interminable. Este suspenso se siente más como un final de minitemporada, lo cual es frustrante porque genera un impulso que te hace desear que el próximo episodio esté listo para ver inmediatamente. Solo el tiempo dirá si Cobra Kai puede mantener la anticipación de los espectadores durante esta larga pausa. En cuanto al equilibrio entre los personajes adultos y los adolescentes, la temporada 6 parte 1 lo maneja como un maestro de karate. William Safka sigue destacando como Johnny Lawrence, especialmente cuando comparte pantalla con Chosen. La química cómica entre estos dos es simplemente fantástica. Ralph McHugh, por su parte, nos muestra un lado más vulnerable de Daniel. Su evolución de un comerciante de autos engreído a alguien que lucha por su salud mental es convincente y emocionalmente resonante. Martin Cobb, como Chris, vuelve a infundir temor después de pasar la mayor parte de la temporada 5 en prisión. Su regreso al entrenamiento de nuevos alumnos añade una sensación de peligro real. ¿Qué dices? La pelea sigue. Espera, ¿qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no? Ahora hablemos de Tori, quien tiene el arco más fuerte de esta primera parte. No solo vemos su crecimiento en el karate, sino también en su vida personal, especialmente en su relación con Sam. Aunque al principio de la temporada parece que se está acercando a Sam, las cosas se complican cuando pierde a su madre y Daniel le sugiere que se aleje del karate. En lugar de seguir su consejo, Tori decide volver al dojo Cobra Kai y pelea bajo el liderazgo de Chris en el Sekai Taikai. Peyton List realmente brilla en este rol, mostrando sus habilidades dramáticas en varias escenas clave. La vida de Grace, la madre de Tori, fue una batalla constante y silenciosa. Años en cama, luchando con problemas renales y sometida a tratamientos de diálisis, se convirtieron en su rutina diaria. La embolia pulmonar que finalmente la llevó a la muerte no fue un accidente, sino el triste desenlace de una enfermedad que la había ido consumiendo lentamente. La muerte de Grace, por tanto, fue una consecuencia dolorosa, pero esperada de sus complicaciones renales. Grace, a pesar de ser una figura ausente en pantalla, dejó una huella profunda a través de las historias que Tori comparte. Estas anécdotas pintan un cuadro de una madre dedicada que, a pesar de sus luchas, hacía todo lo posible por cuidar a sus hijos. Una de las historias de Tori reveló que Grace solía llevar comida a casa para Tori y su hermano, y finalmente fue despedida después de ser atrapada. Estos momentos destacan no solo los sacrificios de Grace, sino también el por qué Tori valora tanto a su madre y cómo su inclinación por el karate se entrelaza con sus experiencias familiares. Al final de la temporada, la salud de Grace se deteriora drásticamente. La trasladan al hospital y, aunque parece que recobra un breve respiro, este es solo un espejismo. Cuando Tori regresa a casa, descubre a su madre colapsada debido a una embolia pulmonar, un diagnóstico que los médicos habían pasado por alto. Esta trágica pérdida no solo deja a Tori devastada, sino que también la empuja a luchar por la custodia de su hermano. A pesar de que ya ha asumido el rol de madre en ausencia de Grace, ahora tendrá que luchar para recibir la custodia de su hermano. En la segunda parte de la temporada, Tori se enfrenta a un mar de incertidumbre. Con Chris tomando el rol de su entrenador, es probable que adopte un estilo de lucha que podría cambiar su visión del futuro y su relación con Miyagi-Do. Este cambio podría ser una espada de doble filo, afectando su desempeño en el torneo debido a su dolor y rabia acumulados. Si no maneja bien sus emociones, podría aprender de la peor manera que unirse a Cobra Kai podría no haber sido la decisión más acertada. No obstante, con dos bloques de episodios restantes, aún hay espacio para que Tori revalúe su lealtad. La dinámica entre los héroes de Cobra Kai y su influencia sobre ella podría hacer que reconsiderara su camino actual. La posibilidad de que Tori regrese al lado de Johnny y Daniel está en el aire, y su viaje personal será clave para determinar su destino final. La pérdida de su madre será un cambio radical en su vida, y solo ella podrá decidir qué camino seguir adelante. Y espero que tú hayas decidido suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Reglarnos un like que nos ayuda mucho y por supuesto dejar un comentario para alimentar el algoritmo. ¿Podemos cambiar eso? ¿Por qué somos luchadoras? Teniendo en cuenta la historia de fondo de Cobra Kai de Chris, no podemos evitar preguntando si podría haber tenido algo que ver con la muerte de la madre de Tori. Aunque John Chris siempre ha sido el villano principal de la serie, la temporada 4 empezó a mostrar un lado más matizado de él, dándonos razones para sentir algo de empatía. A diferencia de Terry Silver, cuya moralidad era más flexible, Chris parecía tener límites que no estaba dispuesto a cruzar. Sin embargo, tras su estancia en prisión, parece que algo ha cambiado en él. Chris es un villano que siempre ha jugado al borde de la ética, pero ahora está llevando su juego a un nivel completamente nuevo. En el punto de mira está la figura de Kim Sung-yung, quien parece haber dado carta blanca a Chris para desatar su caos. Para pasar la prueba impuesta por Sung-yung, Chris no duda en matar a una serpiente, un acto que simboliza su disposición a eliminar cualquier obstáculo sin escrúpulos. Esta brutalidad, lejos de ser un acto aislado, podría reflejar cómo Chris maneja la incorporación de Tori en Cobra Kai, incluso si eso significa explotar su tragedia personal para manipular. En la temporada 3, Chris una vez predicó que lo bueno y lo malo son solo una cuestión de perspectiva. No hay bien y mal, solo débil o fuerte, cito, destacando su mentalidad de supervivencia del más fuerte. Esta visión nihilista del mundo, que ya era preocupante, se vuelve aún más peligrosa bajo la influencia de Kim Sung-yung. La idea de que el dolor revela campeones y su creencia en la manipulación para alcanzar objetivos podrían estar detrás de la trágica muerte de la madre de Tori. Evidentemente no la mató de forma directa, un golpe habría salido en la autopsia. Aunque siento que Cobra Kai, en la que muchos de estos trámites son irrelevantes, como el libre tránsito de Chris por varios países sin la necesidad de esconderse, no podemos asegurarlo al 100%. Lo que sí es más probable es que fuera a la casa de Nichols, donde alteró tanto a Grace que ayudó a adelantar su muerte. Donde alteró tanto a Grace que ayudó a adelantar su muerte. Se trata de eliminar los obstáculos. Mientras Chris sigue moviendo sus piezas en el tablero, otro personaje del dojo de Miyagi-Do está causando su propio torbellín. Desde el colapso de Cobra Kai y la caída de Terry Silver, Devon ha encontrado su lugar en el dojo combinado de Jon y Daniel. Aunque no es la luchadora más imponente, ambición y talento natural le han ganado un lugar destacado. Sin embargo, la reciente traición de Devon para asegurar su participación en el Sekaitakai ha sido un golpe bajo incluso para los estándares de Cobra Kai. En lugar de ganar su lugar con habilidad y esfuerzo, Devon recubre a la trampa y a la traición, lo que ensucia cualquier posible victoria que pueda alcanzar en el torneo. El verdadero giro aquí es que la traición de Devon podría tener consecuencias aún mayores. La forma en que su comportamiento se despliega en la serie sugiere que su transgresión será expuesta, probablemente a través de Kenny. Aunque Kenny ha sido un jugador menor hasta ahora, su papel podrá volverse crucial en el desenlace de esta temporada. Si Kenny se une a Cobra Kai y revela la verdad detrás de la traición de Devon, el torneo podrá convertirse en el escenario perfecto para que se destapen todas las verdades ocultas. Devon tiene delante de sí a una competencia brutal y despiadada. Y aunque sus tácticas cuestionables le hayan asegurado un lugar en el torneo, es difícil ver cómo podría sobresalir sin hacer trampa. Sus métodos revelan una inseguridad que podría ser su perdición. La brecha entre ella y sus rivales más experimentados es evidente. Y a pesar de que pueda ganar algunas rondas, la verdadera prueba será si puede mantenerse en pie cuando los combates se pongan realmente serios. La falta de concentración de Devon, que la detuvo cuando Barnes estaba evaluando a los estudiantes, es otra señal de que no está lista para un evento tan masivo como el Sekai Takai. Y probablemente él espera un duro despertar en la parte 2 de esta última temporada. Gané el desafío de resistencia. Pero, ¿a quién felicita el sensei sustituto? Mientras el Sekai Takai se prepara para desatarse, es imposible no notar la sobra del pasado del señor Miyagi que acecha sobre esta temporada. En un giro dramático, Daniel y Chosen descubren una caja escondida en la habitación del señor Miyagi. Lo que encuentran en su interior revela secretos profundos y oscuros sobre el legendario maestro. Entre los artículos almacenados se encuentran guantes de boxeo, una moneda antigua, pergaminos, un recorte de periódico, un pasaporte y una bandana. Un recorte de periódico que desvela una historia que pone en entredicho todo lo que sabemos sobre Miyagi. El recorte de mayo de 1947 con el titular. La policía busca al agresor, conecta a Keizuke Miyagi con un violento robo y asalto. Este descubrimiento inicial hace que Daniel se cuestione la identidad del señor Miyagi. Sin embargo, el artículo revela un vínculo inquietante con un crimen violento, un hecho que agita la tranquilidad que Daniel tenía respecto a su mentor. La sorpresa no termina aquí. El pasaporte encontrado en la caja muestra el nombre de Keizuke Miyagi y revela que, a pesar de que el señor Miyagi nació en 1924, el documento tiene una fecha de nacimiento de 1918. Esta discrepancia no es un simple error, es un indicio de una identidad secreta, una vida que el señor Miyagi había ocultado meticulosamente. Amanda, con su típico humor, minimiza la situación sugiriendo que muchas personas mienten sobre su edad. Sin embargo, para Daniel, esta revelación es un golpe duro. El señor Miyagi, el hombre que siempre vio como un faro de sabiduría y bondad, estaba envuelto en una red de mentiras y secretos. Resulta que el nombre de Keizuke apareció en The Next Karate Kid, protagonizada por Hilary Swank. Pero The Karate Kid 2 lo había presentado como Nariyoshi, así que Cobra Kai ha decidido jugar con esta inconsistencia narrativa, transformándola en una herramienta para explorar una dimensión nunca antes vista de Miyagi. Amanda y Daniel se encuentran en un dilema cuando descubren una dirección en el pasaporte del señor Miyagi, decidiendo que la única forma de despejar sus dudas es visitar el lugar, se dirigen a un gimnasio de boxeo. Aquí es donde las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de manera inquietante. Mientras Chosen persigue a un hombre que parece estar huyendo del gimnasio, el secreto del señor Miyagi empieza a salir a luz. Resulta que el señor Miyagi tenía un papel como accionista silencioso en el gimnasio, una conexión que hace que los guantes de boxeo en la caja cubren sentido. El hombre que Chosen y Daniel encuentran revela que su abuelo y el señor Miyagi eran como hermanos, y que el gimnasio debía su existencia al apoyo financiero de Miyagi. La revelación sugiere que Miyagi había tenido que abandonar los Estados Unidos debido a problemas relacionados con un robo con la ayuda de su amigo para regresar a Okinawa. Esta nueva información pone en duda la imagen intachable del señor Miyagi que Daniel y Chosen habían tenido hasta ahora. En medio de este torbellino de revelaciones, la bandana encontrada en la caja del señor Miyagi juega un papel crucial. Daniel, al ver el logotipo familiar en la diadema de Sekai Taikai, conecta los puntos y se da cuenta de que Miyagi podría haber sido el capitán de un equipo en ese mismo torneo. El robo mencionado en los recortes del periódico podría haber sido un malentendido, posiblemente un acto impulsivo de juventud donde Miyagi, al no encontrar otras alternativas, recurrió a la violencia. Sin embargo, parece que Cobra Kai no resolverá esta trama completamente. En lugar de cerrar el capítulo, parece que esta historia está siendo sembrada para conectar con la próxima película en desarrollo, ampliando aún más el legado de Miyagi y su pasado. El señor Miyagi era un mentiroso y un ladrón Cobra Kai es una bomba de adrenalina bajo presión, donde los personajes viven en constante conflicto y los villanos representan una amenaza tangible para los dojos y la seguridad de todos los involucrados. La entrada de Chris siempre eleva la tensión, haciendo que nuestros héroes entrenaran más duro y lucharán con más intensidad. Sin embargo, la parte 1 de la última temporada hace poco para establecer a nuevos villanos, enfocándose más en cómo los personajes lidian con la fusión de Eagle Funk y Miyagi-Do. Esta dirección narrativa provoca una falta de tensión y dramatismo en la parte 1, impidiendo que la historia y los personajes brillen como deberían. Aunque claramente se establecen las bases para los siguientes episodios, es decepcionante que este segmento inicial no tenga el mismo impacto que las temporadas anteriores. Los actores hacen un buen trabajo y la trama tiene sentido, pero no necesitan cinco episodios para resaltar tan pocos puntos clave. Lo más destacado de esta primera parte llega en el episodio 5, donde la preparación culmina en un giro inesperado. Termina con un cliffhanger sólido, generando emoción para el resto de la temporada. Aunque también subraya lo plana que fue la parte 1 en su totalidad. La última temporada de Cobra Kai puede haber comenzado con dificultades, pero parece que los episodios restantes prometen grandes momentos y sorpresas emocionantes. Muchas gracias por haber visto el video. Yo soy Gigi y esto es Tierra. Que comiencen los juegos.